Fruto de la gestión de la Comisión de Acción Vecinal hemos logrado conseguir más de 75 especies arbóreas que en realidad es parte de lo que nos vienen solicitando muchos espacios, centros vecinales, vecinos por ejemplo tenemos clubes de fútbol que también nos han solicitado la verdad que estamos viendo que en la ciudad de Palpalá hay una gran falta de árboles en su momento, en todo su esplendor, años atrás la ciudad de Palpalá contaba con una gran cantidad de árboles ahora por ejemplo tenemos barrios en los que están directamente desolados entonces bueno, gracias a estos pedidos hemos logrado con esta gestión conseguir más de 75 árboles y vamos a seguir gestionando más entre estas acciones hay muchas más que ya les van a seguir contando nuestros compañeros pero la Comisión de Acción Vecinal continúa trabajando y hacemos un llamado a todos los vecinos también para unirnos y seguir trabajando ya tenemos algunos árboles ya destinados a un lugar, ¿no es cierto? por ejemplo a cancha de fútbol en Colo Colo ya tenemos destinado un par de árboles para ponerlo ahí también en San José, en la cancha de fútbol que está a la entrada ¿no es cierto? al frente del Zoom tenemos pensado también llevar a las 10 hectáreas que no hay arbolitos en ese sector del barrio y bueno, distribuirlo a lo largo y a lo ancho de Palpalá que donde se necesite lo vamos a llevar es el compromiso que le damos también a los vecinos que se sumen a esto y cuidarlos porque no, tampoco es como decir vos es ponerlos y dejarlos ahí, ¿no es cierto? por ejemplo en la cancha de fútbol ya los mismos muchachos del equipo se han comprometido en mantener estos árboles y que dé sus frutos, ¿no es cierto? que es la sombra que es la que buscamos en la cancha bueno, nosotros con la comisión bueno, tendríamos que agradecerle públicamente al doctor González al concejal que nos hizo los contactos como para que podamos conseguir estas plantas también comentarle un poquito las acciones que estamos haciendo con el tema del demalezamiento que seguramente muchos van a decir que ya no pasa nada bueno, nosotros como hay en lugares donde no se puede hacer trabajo con bordeadoras nosotros en las semanas hemos hecho unas gestiones con instituciones, ¿no? que ya nos dieron el visto bueno que no lo salimos a anunciar, ¿por qué? porque son gente que lo vamos a tener las próximas semanas como 5 a 7 días lo vamos a tener trabajando en la parte de San José y vamos a coordinar para trabajar en otros lugares también con ellos son gente que a lo mejor también les podría corresponder al municipio hacer esas directivas con ellos porque son gente que están accesibles a construir con las distintas comunidades tanto en la ciudad de Palpalá como en otras ciudades, ¿no?